Bueno, muy bien, continuamos. Para hacer un breve raconto de todo este escenario de miseria y de tristeza, en donde la acción policial está destinada a detener a unos ciudadanos que entendemos son chinos, que ayer llevaban 710 mil dólares envueltos en fajos alrededor de su cuerpo, que a mí me sigue creando un gran interrogante. Es decir, si el juez Atencio de La Plata lo liberó al señor Chocolate, porque el policía que actuó había hecho una cuestión impropia, ya que el señor Chocolate estaba sacando dinero de un cajero con tarjetas de débito que eran de terceros, terceros que dicen que el señor Chocolate les estaba haciendo un favor, porque ellos no tenían tiempo de ir hasta el cajero, porque a veces el cajero no anda, porque a veces el cajero no te da la plata que esperás, porque la tarjeta rebota y qué sé yo. Es un mandadero, el señor Chocolate. Y dice, bueno, devuelva a él la plata. Dice, usted no tenía motivo para quedarse con esa plata. Digo, ¿cuál es el motivo para que te detengan por la calle? Le digan, a ver señor, discúlpeme, levante los brazos. ¿Qué motivo tenía la Policía Federal ayer para detener a esos tres ciudadanos chinos? Chinos, podrían decir filipinos, mendocinos, marplatenses. Digo, ¿qué motivo tienen para detenerte por la calle cuando vos venís? No sé, estos la tenían en el cuerpo, digamos, y armar el circo que armaron. Ayer estaban en varios canones de televisión, estuvieron toda la tarde y mostraban, aparte un papelón, llevaron una máquina contra billetes, la máquina se quemó ahí, se rompió, entonces contaban los billetes en la calle a mano. Tenían una esponjita, pero vos lo veías a los funcionarios mojándose, viste, como el viejo cajero con el dedo, tac, 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 contando billetes. Estuvieron, no sé, las horas que estuvieron. Bueno, primero dijeron que eran 300, después 500, después 600, finalmente el registro oficial dice que son 710 mil dólares. Pero insisto, ¿cuál es el criterio por el cual te paren por la calle para requisarte de esa manera? Se vuelve medio raro, medio inentendible, ¿no? Hasta ahí una cuota de abuso de poder. Hablando de abuso de poder, bueno, ayer hubo una conferencia de Javier Milei, que los retó a los periodistas, porque hablaban, en realidad los colegas que estaban ahí estaban haciendo el anuncio para sus canales, decían, bueno, estamos acá, en este lugar, está Javier Milei, La Libertad avanza, vamos a transmitir la conferencia de prensa, y Milei le molestaba eso, y los retó y les dijo, che, me déjense de hablar, acá ustedes no son los importantes, acá es lo importante de lo que vengo a decir yo, y si quieren ser importantes, es innecesaria. Yo no digo que no le... A ver, vos estás haciendo... Supongamos, yo estoy acá hablando con ustedes ahora, y tengo uno hablando ahí al costado, le tiro con el vaso, es probable, porque te molesta, porque te saca. No digo eso, pero el tema permanentemente, esa actitud, viste, de estar así, en la furia sistemática. Pero ayer, Milei, entre otras cosas, según dice, se sentiría favorecido por el hecho de que lo haya denunciado penalmente el gobierno, tema que parece ser también ha traído una situación de mayor tensión entre Alberto Fernández y Maza, ¿no? Genera, bueno, muchos interrogantes sobre esto, porque está claro que en términos políticos se puede decir que Javier Milei tiene una responsabilidad en la última movida que hubo con respecto de la cantidad de pesos que necesito para tener un dólar. Ahora, que eso sea una cuestión penalizable, que sea una cuestión judiciable, ya es como mucho. Alberto salió con el tema, parece que venía por el pasillo, y de pronto, en esa nube gaseosa en la que vive, dijo, ¿yo qué hacía acá? ¿Qué hacía acá? Ah, soy presidente. Bueno, voy a hacer una denuncia, porque además soy abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho, y va y hace la denuncia. No va a pasar nada, la denuncia es una marrachada, ya ha habido muchas. Recuerdo la denuncia que le hicieron a Jesús Rodríguez, ministro de Economía, el último ministro de Economía del gobierno de Alfonsín, también acusándolo de que no sé qué declaraciones había hecho, entonces eso había, nunca pasa nada con esas denuncias, ni va a pasar nada. Son cuestiones de carácter político, debatibles, es decir, si vos sos una persona que porque mi ley dice que la plata nuestra es basura, que la plata nuestra no sirve para nada, vas corriendo a comprar dólares, bueno, la verdad, no hay delito, no existe el delito allí. Otra cuestión sería si investigaran los movimientos de Bull Market, que es la empresa de la familia de Marra, ahí no sé si no terminan encontrando algo, pero hasta ahora hacia ese lugar no apuntó absolutamente nadie. Y por supuesto que tal como se lo dijo en el debate Patricia Burdi cuando le dijo Massa, si vas a meter presa a gente empezá por Cristina, por vos, por Alberto, bueno, ahora lo tiene ahí a Mendiguren que es funcionario de él y tiene una presentación en una corte norteamericana que dice que el tipo prácticamente estuvo alrededor de un millón de dólares que se llevó para el exterior. ¿Cómo roban estos hijos de puta? ¿Cómo roban, pobre? Bueno, esto no se termina porque además por supuesto en el día de ayer y en un tema que también por ahora viene con una especie de bajo perfil salvo el revés está el tema de la denuncia que involucra a Luis Barrio Nuevo. Recordemos, hay una denuncia que tiene que ver con el manejo de la obra social, del personal, de la seguridad, que es el tema de los vigiladores, los patobas, todo eso, donde se habla de 3 millones de dólares. La denuncia habla de 3 millones de dólares. Millones de dólares por acá, millones de dólares por allá. los dólares no son nuestros, viste, hay que adaptar aquel dicho que decía los dólares son nuestros, las vaquitas son ajenas, acá los dólares son nuestros y los dólares los tiene otro. Así estamos con estas cuestiones. En otro orden de cosas, a ver, no soy quien para decir cómo se hace, es complicado, porque primero que nada hay que pensar en las conductas individuales que son muy importantes, segundo, hay que pensar en el estado de la infraestructura que es muy deficitario, pero estamos otra vez ante una literal, este, un literal pico de pandemia en cuanto a los eventos en circulación. Ayer, si bien hay dos publicaciones, hay publicaciones que difieren, todo indica que una mujer que se desplazaba en bicicleta se llevó por delante un remis, la señora voló por arriba del vehículo, se cayó, cayó de cabeza, que rodó con el cuerpo, no tendría la flexibilidad, la habilidad para rodar, ya tuvieron que internar, tenés choques todos los días, fin de semana fue un horrendo festival de choques de gente alcoholizada, y hay un video dando vuelta de un tipo increíble, esto ocurre en Capital Federal, tipo venía en un auto, atropella vehículos, atropella gente, se baja del vehículo, va a cruzar, estaba totalmente dado vuelta con la cocaína, pero dado vuelta mal con la cocaína, y en la medida en que no se haga una mirada integral sobre este tema, sobre el tema de las adicciones, sobre el tema de lo que está pasando, sobre tener controles certivos al respecto de todo esto, constantes y de volumen importante, recordamos que en su momento Manuel Plata dio un éxito enorme a aquella cuestión que tenía que ver y hoy más que es ley, el tema de la tolerancia cero y los controles permanentes, porque si no haces los controles, tenés digamos, queda ahí, viste, recuerdo que hasta llegó a darse la situación de que alguna gente, imprudentemente y mal, manejaba contactos por WhatsApp donde se pasaba en Mar del Plata la dirección donde estaban los controles, llegó a haber fines de semana con seis puestos de control distintos en distintos puntos de Mar del Plata, observo y entiendo que algo se está comenzando a hacer, pero no tiene una característica integral en donde no va a ser con este gobierno provincial, pero este es un tema que hay que avanzarlo con el próximo gobierno provincial en el sentido de decir, bueno, miren, vamos a integrar fuertemente al personal policial en las cuestiones de control, creo que esas cuestiones de control tienen que estar acompañadas en toda su integridad de una, es decir, que puedan ser grabados los controles porque ustedes saben que esto siempre genera zonas grises que pueden volverse plata negra, entonces, pero hay que articularlo de una vez por todas, no podemos seguir así graciosamente en donde los dolores de un día son consumidos por los dolores del otro día siguiente. Les cuento que hace minutos el Estado Mayor del Ejército de Israel informa que han impactado, literalmente han asesinado a quien era el responsable del área de comandos navales de Hamas, la guerra continúa, hay movimiento de tropas hacia la zona de Altos del Golán en la frontera con Siria y hoy comienzan a haber artículos con fuertes especulaciones al respecto de una posible intervención de Irán, yo les diría que eso se puede descartar perfectamente, los sireniés no van a dar ese paso y por otra parte, ayer un nuevo pifio, una nueva cuestión alrededor del presidente Biden quien afirmó haber visto los cuerpitos de los bebés decapitados, es increíble que haya una discusión sobre esto, ayer una colega nuestra, una argentina que está para la nación más en Italia dijo, bueno ya está en Israel ahora pero tiene sede en Italia, dijo, bueno no, hay que ver esto porque esto lo dijeron los militares israelíes yo no puedo afirmarlo porque no lo vi, estamos entrando en un terreno muy 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 difícil, muy difícil, hay un dato, el primer ministro inglés Rishi Sunak de ascendencia india firmó en la tarde noche de antes de ayer un decreto por el cual se prohíbe la exhibición de las banderas palestinas en las movilizaciones, en las movilizaciones pro palestina celebrando esta locura han sido muy importantes en toda Europa, es un gran toque de atención, en este momento es la hora 7, 27 minutos, ya continuamos, y y y y y y y y Gracias.